Música Esa es la primera, primera que... Ey, déjate de pinches loterías, pinches luchadores, puñetas ¡Nauderman! Tienen el privilegio de que el cuadro del momento nuevamente esté aquí con ustedes, perros Te doy cuenta que idolamos a la familia, sabiendo, querido, soy yo, perros Era porque yo me cansé de dialogar con esta gente que no sabe de lucha libre Con la chisomería y así pagarse, y así de mis amigas Si no se caigan los vamos, perros A ver, a ver, a ver, silencio, que va a hablar su padre ¡A mismo! ¡A mismo! ¡Le damos un camino! ¡A mismo! ¡Con el maldito! ¡Que reivindicamos el camino! ¡A mismo! ¡A mismo! ¡A mismo! ¡A mismo! ¡A mismo! ¡No tenia desde mi vecino ahí! ¡Aifer no va a desarrantar! ¡AIN NO VANADO! ¡Y de esta gente que duele a puras かas, a caballo, a esquerda, no merece mi presencia and dome! ¡Cállense!!! ¡Presen caminar! ¡Cállense! ¡¡Cállense! ¡Así que! ¡Así que esta noche! Ustedes son afortunados porque van a ver a una estrella internacional como nuestra ¡Charlie Manso! ¡Asimismo, tenemos de la oscuridad a Isma Negro Jr. ¡Y al pueblo de todos ustedes, la verdadera garante, la Torca Negra! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espérate tantito! ¡La gente de Naucalpan no se merece estar escuchando tantas pinches pendejadas! ¡No escuchen! ¡Naucalpan no merece escucharte! ¡Tantas pinches pendejadas! ¡A la pasión! ¡A la pasión! ¡A la repuesta! ¡Porque Naucalpan! ¡Naucalpan merece escucharos! ¡Buenas noches, Don Árgela! Como ya dijo mi orden, como ya dijo mi pareja, no he escuchado pendejadas en mi vida por más de 40 años, pero escuchar a estos tres pendejos abrir la boca, lo que no es eso. Naucalpan, Naucalpan no sabe de luchar, esta es la arena donde grandes mil máscaras, solitarios, doctor Wagner, dos caras, pisar y ser grande. Esta arena, ven para acá, de los tres, el más pendejo, tú. Ven para acá, ven para acá, arena Naucalpan, para que te lo grabes, arena Naucalpan, más, más de 60 años, dándote de tragar, hijo de la chingada. Y por si no te quedó claro, por si no te quedó claro, parca negra, porque creo que no hablas español, vas a hablar ahí una lengua rara que solamente tú y tu par de compadres igual de pendejos que tú pueden entender, ¿verdad? Pero eso, mira, te prometo, mira, por esta, por esta que estás y la vas a entender, mira, te lo juro, se lo juro que estás y no va a entender, se lo juro. Hay, hay, entra, mira, me dijiste que tu mamá se fue de vacaciones, de Semana Santa, para tu mamá. Amiga, ayúdame su papá, ayúdame su padre, ¿se nos olvidó alguien? ¿Cómo se nos puede olvidar a alguien? ¿Y para su papá? ¡Sí! ¡Fudo! ¡Fudo muchísimo! ¡Ven a 14! Apetenle, a ver, 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 a ver... Por favor, compadre. Acá, ¿eh? Porque no has cañado la punta. O sea, no quedó claro, no quedó claro. ¿Quedó qué? ¡Furgo! ¡Felido puta! ¡Furtísimo! ¡Felido! ¡Furgo! ¡Felido! ¡Felido puta! ¡Felido puta! ¡Felido puta, Flavio! ¡Felido puta! Bueno, bueno. ¡Faucagez boli! ¡Faucagez! Tivo, tantito. Bueno, creo que ya te quedó claro el caucague, el mensaje del caucague. ¡Felido puta! ¡Felido puta! ¡Felido puta! Esa es la primera puntísima caída. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Duro! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver vos perros! 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 ¡Esta�áенныйLAX! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! No hay que esperar hasta 30 nunca va a subir, está tirado por el pavo. Otro refeí. Porque suena en el patán y de acá. ¡Uno! ¡Dios! ¡Ahhh! ¡Vámonos! ¡Ven a ver! 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 ¡ Gracias por ver el video.